Bien señores, vamos con la trampa Si tú le quieres poner la trampa a alguien, ¿cuál es el teléfono? Lo voy a cantar A ver, échale, échale 1-8-5-5-3-70-3-1-0-0 Te pico el teléfono Ah, con el dedo A marcarle Qué bonita segunda me hizo la bronquita, ¿verdad? ¿Qué es eso? De las que cantan ópera, ¿no? Sí, yo creo Les canto La primera vez que te vi Yo me enamoré locamente de ti Mi fascinación Gracias Gracias Vienen muy... Está muy... Qué barra, ¿eh? No, puedo cantar otra, si quieren ¿Sí? Sí Cántala en dos O mejor en la ¿Cómo en la? En la cocina Allá donde nadie te oiga ahorita O en dónde A ver, tenemos al Pichis ¿Qué onda, Pichis? Bienvenido aquí al programa, carnal ¿A quién le quieres poner la trampa? Pichis, le quiero poner la trampa a mi cuñado ¿Y eso por qué, güey? ¿Y tu cuñado qué? Es que es bien mandilón, men Y acá jugamos un poli Andan unas mamacitas Que van a ir a la porra, men Y quieren con él Pero este vato es bien mandilón, men Y pues... ¿Están buenas? Muy buenísimas, mano Quiero que le pongan cuerna a mi carnala Para que este vato Le tire el perro así a la ruca A ver si una de ellas Te puedo checar conmigo también A ver, P, pérame, Pichis Pero... Pero está casada... Entonces, está casado Este vato, tu cuñado Obviamente con tu hermana, güey Sí, pero a mí me vale Un mandilón el vato Yo quiero que le ponga el cuerno Yo quiero que le haga la trampa Para ver si le ponga el cuerno A mi hermana Para ver si la conocieras Hasta tú le dirías a él Que le ponga el cuerno, güey No cabe duda Que en la viña del señor Hay de todo No, güey Digo, pero Que le ponga el cuerno A tu propia hermana A ver, tú ¿Cómo se llama tu hermana? María María, ok Y la mamacita esta Que les echa el perro ¿Cómo se llama? Ay, se llama Gloria ¿Qué me te echa el vato? La Gloria Ok, oye ¿Y cómo está la Gloria, güey? Ay, no Ni me acuerdo Porque Estás de cuenta que Ay, 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 ay Ni me el conde ¿Neta? ¿Y quieres que tu cuñado Onde con ella En vez de tu hermana, güey? Ay, güey Si tú la conocieras Hasta le dejaste Unos topapos en la cabeza Para que entendiera Oye, oye, pichis ¿Y tu cuñado ¿Qué dices? ¿Sí le capea a la Gloria? No, es que yo le soy fiel a tu hermana Es que yo la quiero mucho Oye, pero ¿sabes qué, güey? Se me hace que a lo mejor Contigo no te tiene la confianza Pero, pues, ¿a quién le dan pan Que llore como vato, la neta? ¿Aló? Sí, mene Le digo, mene ¿Qué mal le pides? Si yo no voy a decirle nada A mi carnada No, es que yo quiero a tu hermana Es que si se entera Me va a golpear Y, pues No, pues yo no Si quieres todo bien Pues a mí las viejas No me pelan A mí Qué desgraciado Este, ¿no? Sí, a ver Acá con poquita azúcar A ver qué se pega, mene Ok, pichis Pues le vamos a llamar Allá a tu cuñado ¿Cómo se llama tu cuñado? Ernesto Pero le dicen el negro No, pero hay que llamarle Por su nombre, ¿no? Sí, sí, sí Pero tú no más no Tú calladito Te ves más bonito ahí Chitón, ¿ok? Arre No vas a ir al infierno Ok, ¿qué pasaría Si acaso le pone el cuerno A tu hermana María Y nos dice otro nombre, loco? Por ejemplo, nos dice Gloria O otra mamacita Que ande conociendo Sería un hipócrita el c*** Porque aquí no la quiere hacer Y con otra así A ver, vamos a ver si está Bueno Bueno Con el señor Ernesto Romero Por favor Sí, soy yo ¿Quién habla? Ernesto, ¿cómo está? Bien, bien ¿Y usted? Mire, le habla Andrés Maldonado Gerente General de Promociones ¿Y para qué soy bueno? Lo que pasa es que estamos Haciendo una apuesta De promoción Donde usted se puede ganar Un par de boletos Para el próximo concierto Del señor Julián Álvarez Que por cierto, ahorita Está muy cotizado El cantante ¿Sí? Sí, 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 señor ¿Quién le dio mi nombre? ¿Mi información o algo? Ah, y lo que pasa Fíjese, Ernesto Que estamos enlazados Con la compañía telefónica Que usted utiliza Y luego hicimos un sorteo al azar Salió su nombre Y su información Y dijimos A este señor les tocan Pero si no los quiere No hay ningún problema Buscamos otra gente Ah, no, sí me interesa ¿Sí? ¿Sí le interesa? Sí Ok, perfecto Vamos a comenzar con la encuesta Lo único que tiene que hacer Ahorita al empezar Es darme El nombre de uno de los éxitos De Julián Álvarez Ah, Julián Álvarez Como cual será, oiga Olvídame Olvídame Ah, perfecto Perfecto Olvídame Un exitazo, por cierto Oiga, señor Ernesto Ah, dígame Ya para concluir con la encuesta Por favor, ¿me podría cantar un pedacito de la canción? Para cantar no soy muy bueno, oiga Lo que pasa es que se requiere Que me cante un poquito de la canción Para que usted tenga la oportunidad de ganarse los boletos Por favor Bueno, déjeme intentar a ver cómo me sale Y pues ahí veémoslo Perfecto Una, dos, tres Cántele Olvídame Ignórame Acepto Derrota Me marcho Perdí la batalla Fíjense que le salió muy bien Casi, casi como a Julián Álvarez Me gusta Me gusta como cantó Ahora Me la voy a creer No, no, no Señor, vamos a terminar con esto para reafirmarle sus boletos, ¿ok? Nombre completo Ernesto ¿Y el apellido? Romero Ernesto Romero Sí Edmar, Ernesto Va incluida una mesa VIP romántica Enfrente al escenario Con una botella de tequila Un ramo de rosas Y la oportunidad de que Julián les cante una canción a usted y a su acompañante ¿Cómo se llama la persona que lo va a acompañar? Tengo que dar información de otra persona Con motivo y requisito de seguridad Y para que le entreguen los boletos en la taquilla Sí, señor Por favor Sería María de Romero, oiga ¿Es su hermana, su amiga, su esposa? Pues es mi esposa y pues a ella le gusta el Julián y pues Permítame, señor Nomás tengo una noticia que no le va a gustar, señor Ernesto ¿Ya no me lo va a dar o qué? ¿Cante mal? No, lo que pasa es que no somos ninguna promotora de artistas Somos del bueno, la mala y el feo Su cuñado, el Pichichis ¿Sí lo conoce? El Pichis, güey El Pichichis ¿Su cuñado, el Pichichis, lo conoce? Ah, sí, a mí, mi cuñado Lo que pasa es que él quería hacerle la trampa A ver si usted le ponía los cuernos a la hermana ¿Cómo la ve? Mira, Pichichis, ahí está, Ernesto lo conoce Pichis, güey, Pichis no sé cómo quieres que le haga eso a tu hermana loco también que más quieres que tu puñado te esté diciendo güey yo no rajo yo quisiera tener un puñado así güey que no me están vigilando loco me quieres poner un 4 para luego irle con el chisme a tu hermana pero también porque no voy a caer en tu p***a vato tú ya te divorciaste de tu vieja vato por eso quieres que yo haga lo mismo que andas haciendo vos pero también qué tal después vas con el chisme loco estoy trabajando ahorita loco pero pues hay después al rato te hablo y pues me la vas a pagar esta cerote ya vas a ver en la torre oye qué raro que entre cuñados o sea este vato quiere son sacar a su cuñado que le ponga el cuerno a su a su hermana horrible es un sacador verdad en mi tierra se llama atascado ese tipo de es un atascado oye a ti te ha no sé conseguido una morra te ha conseguido alguien para que le pongas el cuerno tu cuñado tu suegro a mí quién quién a mí no a por eso hay bronquita participa cinco cinco tres setenta treinta y uno cero cero regresamos digo porque a lo mejor son las mejores familias hay que darle gusto al gusto mientras pueda señores colfeis roquita bienvenida hola estoy bien contenta de estar aquí de regreso con este par de mandilones uno que todavía no sale en el closet hasta que llegaste el otro que según esta y don telaraño que todavía no se muere a poco si nos ves más delgados bronquita si la neta verdad pero de las orejas o de donde nos vemos no si nos vemos más delgados si pero que un elefante tu también te ves muy bien eh oye espérate espérate dame chance que acabo de parir ah ok me tienen que dar chance yo también yo también acabo de parir si venganse vamos al baño para que vean asco oye que nos sigan en nuestra en nuestros instagram no si el bueno radio raúl el pelón ah se hizo el cambio se hizo el cambio raúl el pelón si señor su amiga arroba la bronca que no han visto la foto de traje de baño este fin de semana muchachos na ya de cuantos años hace si me entro si me entro si me entro este fin de semana el traje de baño te aseguro de dos piezas oye de una sola pieza eso de que si entro si entro pues ya sabíamos por eso saliste embarazada Andrés Maldonado Andrés Maldonado el feo en facebook y en instagram el feo Andrés y así bien rápido nomas para que sepan ya sea me acabo la cuarentena adiós y que ya viene el segundo en camino o que cállate Amén Amén